Que bueno que terminamos Ya me traías hasta la madre Con tus berrinches y con tus celos Que bueno que te alejaste Y decidiste de mí marcharte Conmigo ya eran puros pedos Que bueno que te buscaste Es otro vato Que bueno que me encontré Y otra morrita Y si te miro en la calle Te gritaré Ni fu ni pa Ni fu ni pa Ni fu ni pa Uchele pa ya Ni fu ni pa Ni fu ni pa Ni fu ni pa Uchele pa ya Llegaron los que mandan Los gatos Que bueno que terminamos Ya me traías hasta la madre Con tus berrinches y con tus celos Que bueno que te alejaste Y decidiste de mí marcharte Contigo ya eran puros pedos Que bueno que te buscaste Es otro vato Que bueno que me encontré Y otra morrita Y si te miro en la calle Te gritaré A ver, a ver, a ver Compa Walder ¿Cómo le va a decir a la morrita pues? Ni fu ni pa Ni fu ni pa Ni fu ni pa Uchele pa ya Ni fu ni pa Ni fu ni pa Ni fu ni pa Uchele pa ya Ni fu ni pa Ni fu ni pa Ni fu ni pa Uchele pa ya Ni fu ni pa 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 Uchele pa ya Ni fu ni pa 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 Uchele pa ya Con tus pichas, con tus cachas, te dejan batear ¿Te pasa, señor? Te pasa, señor ¡Vámonos!